Cuatro problemas, presenta El pájaro madrugador Hájense mi guarda, dulce compañía No se me separen ni de noche ni de día Cuida a mi papá y ayúdame a ser un buen bajarito ¡Amen! Los quiero mucho Hasta mañana, mi negrito Hasta mañana, mami El pájaro madruga se come al primer gusano Mira, aquí dice que... Digo que aquí dice que el pájaro que madruga se come al primer gusano No me importa Me grito, me descupe No me hagas este libro Eso es lo que voy a hacer Eres muy joven para leer esa basura Además, si tratas de tapar ese gusano El toro te va a tapar así Mi gusano ¿Qué es eso, mami? Uy, una tierra de este tamaño Con ojos verdes y enormes Nariz grande y puja aguda Y dientes largos y vilosos Y les encanta comer pajarito ¿Cómo ustedes? Ahora cierren tu cojito café Y duerman Pues yo no le tengo miedo a ese zorro Voy a despertarme tempranito Y a trazar ese gusano para el desayuno ¿Sí? Pues el zorro se tratará No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, Gustavo, no te voy a atrapar. Más vale que no te escuta. ¡Sale, venida! Vamos, te estoy a atrapar, ¿ah? ¿Dónde? ¡Atrápalo! 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 ¿Tú también quieres atraparlo? Sí, claro, claro, claro. Vaya que se currillizo a ese pequeñín, ¿no? Pero vamos a atraparlo, ¿verdad? Sí, lo vamos a atrapar. Pero tenemos que cuidarnos de alguien que también va a estar por aquí. El zorro. ¿El zorro? Sí, que con mi mami me dijo que le gusta comer pajaritos negros y bonitos. Dice que es como de este tamaño. Más o menos como tú. Dice que tiene ojos grandes y verdes como los tuyos. Y una nariz larga y puntiaguda como la tuya. Y dientes largos y filosos como los... Ay, mamá. Ay, mamá. ¡Auxilio, mami, mami! ¡Auxilio, no! ¡No! 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 ¡Auxilio, por favor, mami! ¡Eso no me gusta! ¡Ay, mami! ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio, mami! ¡Auxilio, mami! ¡Auxilio, mami! ¡Auxilio, mami! ¡Auxilio, mami! ¡Auxilio, mami! ¿Y qué quieres mis querubines de chocolate para desayunar? ¡Gusanos! 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 ¡Auxilio, mami! 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 ¡Auxilio, m